Y que onda gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Ya saben que mi nombre es TheWarriorCesar y hoy les voy a traer un nuevo video aquí al canal de la sección de revisado. Le voy a hacer el revisado a un micrófono de condensador de la marca Uhuru, que es el UM-900. Recientemente la empresa me envió para hacer el revisado a este micrófono. También les traje el unboxing del mismo, por si lo quieren checar aquí arriba van a tener una tarjetita para que vayan y lo chequen. Todo, obviamente todo completo. Y explico obviamente una de las especificaciones técnicas que no vamos a ver tanto aquí. Aquí más que nada vamos a ver la opinión general y experiencia propia. Y comenzando, pues es un excelente micrófono de condensador para el precio que tiene. Lo he estado probando estos días, grabando mi voz, haciendo grabaciones de voz. No he subido videos obviamente con este respectivo micrófono, pero lo donde sí lo he probado es en streams. He estado streameando en Twitch y es mi micrófono con el cual estaba streameando. Ok, y déjame decirles que la calidad es bastante buena. Y bueno, si estás interesado en adquirir este micrófono de una vez te aviso que aquí abajo en la descripción o en un comentario fijado vas a tener el link de compra directamente a través de Amazon. Y bueno, comenzando, pues qué contiene este micrófono cuando la quieres, abriendo la caja respectivamente. Pues bueno, tenemos un filtro de pop ajustable y uno que se coloca directamente al micrófono. Tenemos una base de soporte para el micrófono para colocarlo sin que se mueva y no tenga ninguna perturbación ahí de movimiento. Tenemos el respectivo brazo para colocarlo en una mesa o en un escritorio que es como yo lo he estado usando en estos días. Y obviamente el respectivo micrófono, ¿no? De la marca Ujuru, como les menciono. Y un cable USB tipo A, pues para poderlo conectar a la computadora o a otros dispositivos que voy a mencionar más adelante. Bueno, pasamos a características generales. Tenemos una frecuencia de respuesta entre 30 y 16,000 Hz. La captura de audio es de tipo cardioide, o sea, solamente captura el audio de forma frontal. Excluye todos los audios laterales como tipo estéreo y también los audios que pueden venir detrás del micrófono. La única manera de que se escuche bien el audio es frontalmente. Compatibilidad obviamente con PC y Mac, lo cual está bastante bien. Así no hay ninguna limitante. Si tú tienes cualquier tipo de computadora, ya sea PC o Mac, funciona sin ningún problema. Es un micrófono que prácticamente es un plug and play, que significa esto que solamente lo conectas o lo enchufas a tu computadora. Tu computadora lo va a reconocer y listo, ya lo puedes empezar a utilizar. No necesitas ningún driver externo, descargado de internet o algo así por el estilo, solamente sin enchufar. Y listo, el software que utilices lo va a detectar sin ningún problema. Funciona para streams con OBS, como yo lo he estado usando. También captura el audio obviamente a través de Audacity sin ningún problema. Y ya puedes hacer todas las modificaciones del audio, aumentar los graves, aumentar los agudos, etcétera, etcétera. Y créeme que va a estar bastante genial. También funciona con dispositivos móviles. Lo puedes conectar a través de tablets o smartphones que puedan obviamente soportar este micrófono, ¿no? Para que le dé corriente directamente y estarlo utilizando. Así que no hay limitante de utilización de este micrófono. Ya que si tú eres un usuario que también utilizas a lo mejor un iPad, a lo mejor un iPhone o un dispositivo de Android. Lo puedes conectar directamente a este dispositivo y utilizarlo sin ningún problema. Y bueno, ahora pasamos a lo que a lo mejor ustedes están esperando, que es una prueba de calidad. Y como les digo, este revisado es súper, súper sencillo. Así que bueno, vamos con la prueba de calidad del audio, de cómo se escucha directamente. Y el audio está sin ninguna modificación. Van a escucharme directamente. Y así lo pueden comparar a lo mejor con el audio que está sonando ahorita, obviamente en este revisado, ¿no? Así que vamos con la demo. Bueno gente, esta es la prueba de audio con este micrófono. Estoy más o menos a unos 20 centímetros del micrófono. Estoy directamente de frente. Como sabrán, es cardioide. Y pues yo creo que se escucha bastante bien. También este audio no tiene nada de modificación. No tiene aumento de graves, aumento de agudos, no tiene ninguna ecualización. Es directamente el audio que podría ofrecerles el micrófono. Este Ujuru UM900. Si lo conectan directamente a la computadora. Si lo conectan directamente a un dispositivo móvil, como una tablet o un teléfono. Entonces, para que sepan que este es el audio que van a recibir, se adquieren este micrófono. Que la verdad yo creo que está bastante bien. Y el precio, pues es prácticamente lo que pagas, ¿no? Y más los accesorios y todo lo que incluye, yo creo que está bastante bien. Así que bueno, continuemos con este revisado. Bueno, ya habrán escuchado la demo. Como les digo, lo que acabaron de escuchar es el micrófono Ujuru. Lo que están escuchando actualmente con el revisado es el Blue Yeti. Y bueno, como conclusiones finales, la verdad es que es un excelente micrófono por un excelente precio. Viene bastante completo. Creo que es lo que más me gustó a mí de este micrófono. Que prácticamente tienes todo lo necesario. No hay nada más. Ya tienes los filtros, ya tienes la base, ya tienes el brazo. Ya tienes el filtro de popeo para el propio micrófono. Y créeme que en ese caso no te va a faltar absolutamente nada más, ¿no? Si tú lo que quieres es tener un micrófono con todos los accesorios de cajón. Aquí está a comparación del, por ejemplo, un Blue Yeti con el cual es con el que grabo este video. Que necesito comprarle base. Tengo que tenerlo en cierta forma solamente. Y pues bueno, otras características diferentes, ¿no? Pero la variación de precio pues es bastante, ¿no? A lo mejor el micrófono con el que me están oyendo vale unos $3,000. Y ese micrófono vale unos $1,500 o $1,600 pesos mexicanos. Así que espero les haya gustado este revisado súper completo. Muchas gracias a la empresa por confiar aquí en hacer los revisados. Ya saben que yo siempre lo hago todo parcial. Si no me gusta algo, lo digo. Si me gusta algo, bastante también lo digo. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video aquí abajo en la descripción. Como les digo, el link de compra de este micrófono lo van a tener en un comentario fijado. Y en la descripción de este video por si lo quieren adquirir. Como verán, está bastante, bastante genial. Así que espero les haya gustado. Ya saben que mi nombre es César. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.